¡Es a mí, Favo! Hay una cantidad de elementos que dan la esencia misma a una colección gamer, a una cibercultura maravillosa, a una cultura videojugadora que ha ingresado en combinación con el internet en un mundo maravilloso como es el actual que se vive y también el retro que es el que también nosotros siempre nos abocamos a mostrar y compartir todo lo que tenemos en cuanto a elementos. El día de hoy voy a mostrarles tres figuras de acción que son buenísimas, que me han pedido bastante en mis redes sociales, mediante las cuales me comunico con distintas personas seguidoras de los videojuegos en el mundo entero. Aquí está Lau de Tekken, una figura de acción muy linda, bien trabajada, que hace referencia a las primeras versiones de este gran juego que tiene también bastantes seguidores en todo el mundo. Varias versiones que se han ido presentando a lo largo de distintas generaciones videojugadoras del Playstation y que hacen referencia a un gran juego. Esta figura es muy buena, tiene que estar en tu colección si eres seguidor o seguidora de el gran Tekken y también de Lau, que es uno de los protagonistas importantes y favoritos de esta saga como es Tekken. Si hablamos de chagas de combate, a mí realmente me fascina Mortal Kombat y una de sus principales figuras de acción de una dimensión muy grande, muy buena, bien articulable, es esta de Sector, que se presentó a partir de la tercera versión del juego y en las últimas también ha cobrado bastante vigencia. Muy bien trabajada la versión con todos los accesorios, con toda la forma y características que tiene este personaje de Mortal Kombat Sector, en una versión bastante especial, también presente como elemento de colección dentro de las figuras de acción, que son muy importantes. Las figuras de acción también complementan lo que es este mundo de los videojuegos, a los juegos en sí, a las sagas y por supuesto también forman parte de este amplio mundo videojugador. Y para cerrar este video me despido con una figura de acción muy bonita, trabajada de una forma articulable muy buena, de un personaje que para la década de los 90 salió en lo que fue el Nintendo 64 y su propio juego, Banjo-Kasoi, es el título de este videojuego, que tuvo bastantes secuelas y fue muy querido dentro del mundo Nintendo. Ahí está uno de los protagonistas, les presento esta figura porque ahora los voy a dejar con las imágenes, con el opening y con todo el gameplay de Banjo-Kasoi, un gran recuerdo del Nintendo 64. Quiso competir con Donkey Kong, también con Mario, como un personaje bien simpático, característico de los videojuegos infantiles. Soy Favonistaos desde La Paz, Bolivia, les dejo con Banjo-Kasoi y nos encontramos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!